Yeah. MC C. Hap. You know who we are. M. Carrión. Mami tamo red man. Criminal Music. Yellow Records. Los criminales y adhesivos. I'm my soul yeah, Jose Gare. My booty, my show. Tiro para adelante mi hermano, yo soy un soul. Y no me venga a frontear, yo soy de lo que actúo papi. Cuando tengo que actuar. I'm my soul yeah, cuantos me quieren, cuantos me odian. Tiro para adelante mi hermano, yo soy un soul, yeah, soul, yeah Y no me venga a frontear, yo soy de lo que actúo papi cuando tengo que actuar Estoy en la calle, en la mía, haciendo movida, keeping the gangsta Haciendo dinero todo el día, I'm a soul, yeah Siempre en el mismo guerreando, tirando un poco letra estos cabrones mascando Todo el tiempo masacrando, no pueden con nosotros, nosotros estamos abusando Black, negra, como un pay de 24, si se me sale por fuera, machea con mis zapatos Con atención a este lirica, al ataco, ese hon justo a M. Carrión Representando, desde adhesivo como siempre tirando Pento el bandolero del rap, asesinando I'm a soul, yeah, no se care, my hoodie, my show, yeah Tiro para adelante mi hermano, yo soy un soul, yeah, soul, yeah Y no me venga a frontear, yo soy de lo que actúo papi cuando tengo que actuar I'm a soul, yeah, cuantos me quieren, cuantos me odian Tiro para adelante mi hermano, yo soy un soul, yeah, soul, yeah Y no me venga a frontear, yo soy de lo que actúo papi cuando tengo que actuar I'm a soul, yeah, cause I got the head on my shoulders Tiro para adelante mi hermano, yo soy un soul, yeah, soul, yeah Y no me venga a frontear, yo soy de lo que actúo papi cuando tengo que actuar I'm a soul, yeah, cuantos me quieren, cuantos me odian Tiro para adelante mi hermano, yo soy un soul, yeah, soul, yeah Y no me venga a frontear, yo soy de lo que actúo papi cuando tengo que actuar Céjame trajo de vuelta, solo pa' ver quién fuye de impeta. Suelto besos venenosos rápidos como una perra en el género. Veo bocones, ninguno que me controle musicalmente. Estoy con el combo de abusadores, cabrones. Ahora me toca revelarme que en el guerra estás seguro. Pues ahora intenta matarme, huele bicho. Me deten la mente, la calle está mala. Imagíname causando que caiga un diluvio de bala. Con una coppina engan tirándote a la cara. Mami tuvo un sueño en el cual me revelaba que estos puercos envidiaban. Con la forma en que yo bregaba y que fuckían, era el único que a mi espalda me lave. Si la música es lo mío, que si viera y no me quitara. Night Raider, gorro, no tú, no me inquieto los putos. Me entiende a lo que se vende y a los títeres en el culo. A chocer, cuando le ve tu maleante, empezó la acción. Requecer y yo quise varios recibos de corazón. Yo te lo dije, papi, aquí me apoyas y fue pasión. Roo, rap, bros. Por eso siempre lo mantengo country. Tú quieres ser como yo, pero tú eras un win. Shout out for my soul, yo. Yo se got in my hoodie, my shoulders. Tiro para adelante, mi hermano, yo soy un soul. Y no me venga a frontear, yo soy de los que actúo, papi, cuando tengo que actuar. I'm a soldier, cuantos me quieren, cuantos me odian. Tiro para adelante, mi hermano, yo soy un soul. Y no me venga a frontear, yo soy de los que actúo, papi, cuando tengo que actuar. I'm a soldier, yo se got better on my shoulders. Tiro para adelante, mi hermano, yo soy un soul. Y no me venga a frontear, yo soy de los que actúo, papi, cuando tengo que actuar. I'm a soldier, cuantos me quieren, cuantos me odian. Tiro para adelante mi hermano, yo soy un soldier, soldier Y no me venga a frontear, yo soy de los que actúo papi cuando tengo que actuar Yeah, yeah, DMG, yo, junto a si sea Estamos siendo un pequeño favor del género Métanse en la oportunidad por el culo Papi, si nunca han existido Todos estamos ready Seguimos subiendo, de quien no te tenga We got money We got money Estamos ready Tenemos dinero Tenemos calle Tenemos guerra Yeah Estoy screaming, I feel shit Yeah Get low bracket Yeah You gotta jump Swing up To touch me on the knees I'm Freddy Motherfucker Yeah I'm Freddy Hey, yo, Seja Matándolo I'm a soldier General Mendoza Yeah contra 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 Gracias por ver el video.